Supera tu depresión con hipnosis. La depresión es una enfermedad insidiosa por su persistencia. Quien padece de depresión no sólo se siente mal, sino que encima siente que los demás no pueden comprenderle y se desespera al pensar que nunca podrá librarse de lo que siente. Afortunadamente la depresión puede tratarse con hipnosis y es posible volver a sentirse mejor. ¿Qué se logra con las sesiones de hipnosis? Una relajación especial. El nivel de relajación que se alcanza con una sesión de hipnosis no suele parecerse a nada conocido, ya que se puede lograr una relajación completa y total y eso ayuda a combatir la irritabilidad y ansiedad que la depresión te genera. Aprenderás a centrarte en el presente. Uno de los motivos por los cuales la depresión nos impide ser felices es porque nos lleva a quitar el foco del momento presente. Y eso no sólo te da una visión negativa sobre tu pasado, sino también sobre tu futuro. Entre tantas cosas feas que tiene la depresión, te suele llevar a ver tus problemas como más grandes de lo que son y a minimizar las cosas buenas que te pasan, y eso se puede evitar con la hipnosis. Mejorar tu autoestima. La depresión no sólo hace que te sientas horrible, sino que hasta te hace pensar que de alguna forma la culpa es tuya, pues eso sucede debido a tus defectos y sin la ayuda de la hipnosis es muy difícil darte cuenta sola de eso. Dormir mejor que nunca. Todo el mundo necesita dormir bien. Y cuando durante el día has sufrido el desgaste de la depresión, dormir bien es indispensable y la hipnosis no sólo te ayudará a dormir, sino también a descansar, ya que todos sabemos que es posible dormir y despertar cansado. Imaginarte una vida mejor. Para una persona que sufre de depresión, una vida mejor es una vida sin depresión. Y este sueño puede estar a tu alcance si concurres a las sesiones de hipnoterapia que necesitas. Nueve consejos para prevenir la depresión. Mientras tú te vas preparando para superar de una buena vez tus problemas de depresión con la ayuda de la hipnosis, puedo darte nueve consejos simples para prevenir la depresión. Acostúmbrate a expresar tus sentimientos. Participa en diferentes tipos de actividades sociales. Haz ejercicio regularmente. Cuida tu alimentación. Evita la ingesta de alcohol. Asegúrate de dormir lo suficiente. Presta atención a los síntomas que te avisan que puedes estar por deprimirte. Solicita el apoyo de tus familiares y amigos. Y solicita ayuda profesional. Mi noveno consejo es solicita ayuda profesional. Y tal vez creas que porque se encuentra en el último lugar de la lista, es el menos importante. Pero en realidad, este es el consejo más importante. Solo que primero quise contarte qué es lo que tal vez puedas hacer ya mismo. Claro está que no me sorprendería que me digas que no sientes ganas de hacer esas cosas que te recomiendo. Y entonces, mi último consejo. Solicita ayuda profesional. Será el primero que deba seguir. Y el más importante. ¿Qué ganas superando la depresión? Lo primero que podrás conseguir es sentirte mejor. Y no existen palabras adecuadas para destacar lo importante que es esto para cualquier ser humano. Y podrás sentirte mejor, pues desde la primera sesión de terapia de trance o hipnoterapia, te sentirás menos deprimida, menos triste. Y podrás comenzar a tener una visión más positiva de ti misma y del mundo que te rodea y de tu futuro. En otras palabras, podrás volver a sentirte feliz disfrutando de lo que te gusta. Y también sentirás nuevas energías para realizar cambios en tu vida. Y eso te permitirá mejorar tus relaciones con los demás. Las ventajas de la terapia de trance. Las sesiones de hipnosis pueden ayudarte a superar tu estado actual de malestar y desesperación. Obviamente, que eso se puede conseguir en forma gradual y que el tiempo que se tarda en conseguirlo, varía mucho de unas personas a otras. La frecuencia de las primeras cuatro entrevistas será de una por semana. Y luego, podrán ser una vez a la semana o cada 15 días. Pero lo más importante que debes saber es que, desde las primeras sesiones empezarás a notar cambios positivos. Como ayuda adicional, te obsequiaré un CD de programación mental subliminal para que puedas practicar en tu casa y así consigas resultados lo antes posible. La hipnosis puede ayudarte a conseguir lo que deseas. Escríbeme a mi WhatsApp para pedir turno. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y compártelo con tus conocidos. Con mis mejores deseos, el Dr. Bonomi. Gracias. 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 Gracias.